Hoy se prendió la pampara andado más que bendecido, andamos cool, andamos en todas las fichadas que te gustan bro Ya, ya, ya no se sabe ni que voy a decir aquí mi hermano, pero parece mi gente que lo de Manchester City si va en serio Parece que es PSG también y el Mbappé se los anuncié yo en este canal en exclusiva La pampara está más que bendecido, vamos a la cuarentena Pípolas y pípolas, vamos directo al grano, vamos directo a la pampara Fabricio ahora mismo subió un comunicado de Cristiano Ronaldo diciendo esto Yo primero que todo, señoras y señores, hace días se lo anuncié aquí en el canal de YouTube Y así mismo lo anuncié en la oferta oficial por el Real Madrid La oferta oficial del Real Madrid a Kylian Mbappé, se lo anuncié y así fue La oferta que hará el Madrid al Paris Saint-Germain es de 160 millones de euros 120 alante y 40 en variables atrás Y si se pone muy maluco y muy farruco el PSG es 160 de un paletazo Más una que otra variable que la pueden subir a 180 Ojo, otra variable, la oferta primera va a ser 160 millones Y si acepta le va a decir, bueno, vamos 190 alante y van a empezar a regatear un poquito Porque las negociaciones se mueven así Y bueno mi gente, ya como lo hubieron anunciado Ahora mismo Le Paris Saint sacó esta historia diciendo Mbappé es rechazado la oferta de 160 millones del Madrid a Paris Saint-Germain Y aquí lo tiene el Paris Saint-Germain Después el otro, el loco este saca al Tani y dice Dice, en mi punto de vista de Mbappé lo hubiera preferido vender yo por 150 millones Pero antes que se fuera gratis el próximo mercado de fichaje Aunque se va a ir gratis Pero el resto de la historia se cuenta solo Es decir, que él asume que Mbappé se queda Y que él personalmente, el primo o el hermano de Jeque Hubiera tomado esta decisión Pero parece que se le tomó otra Porque Le Paris Saint sacó esta información diciendo Que le da Mbappé lo rechazamos La oferta de 160 millones de euros del Real Madrid El club español pasó una ofensiva Pero el PSG de 160 millones fue rechazada por el PSG Nacer Alcalafi seguirá siendo inflexible hasta el final Y lo pone entre preguntas Caer a la mano pero está súper que dura, súper que dulce Y el Paris, este mismo Qatarí fue el que le puse en el video pasado Que dijo que esto puede ser posible Depende de lo que pase con Mbappé Y después viene Fabricio y dice La situación de Cristiano Ronaldo es esta Cristiano Ronaldo busca un potencial orción Una nueva orción para este futuro Para pronto arribar a ese lugar Es decir, un nuevo equipo para Free Fire El Paris Saint Germain ahora mismo no está interesado en Cristiano Ronaldo Contrato, el contrato de Cristiano Ronaldo No está en la lista dice Jorge Mendes ahora está hablando con el Manchester City Y es una potencial oportunidad Ya que el Tottenham no quiere aceptar ninguna oferta por Harry Kane La Juventus pide 25 millones Y Cristiano Ronaldo El contrato es 31 millones de euros Pero el Manchester City lo que quiere es cogerlo gratis Y darle a la aporta que le faltó ponerle esto a Fabricio Y hasta ahora no ha llegado ninguna oferta a la Juventus Y la Juventus sigue vendiendo lo mismo Es decir, pero Cristiano se queda, se queda, se queda Voy a hacer tantos videos y Cristiano se va a ese pelagato De esta gente, de Nervi Y toda la gente que le creen a esta gente Claro, lo está diciendo Fabricio aquí El hombre más creíble de la historia Ahora mismo, ya saben Lo de Cristiano Ronaldo y su futuro es este Los rumores con Mbappé están que van y vienen Señores, y el PSG también puede estar en la oferta ¿Qué pasa? Esto es una guerra de Emiratos Qatar tiene mucho poder Y tiene ya a Messi y a Cristiano Mbappé Tiene Y ahora no se quieren quedar atrás los compañeritos estos de allá de Emiratos Árabes Unidos Que de hecho Cristiano tiene mejor relación con Emiratos que con los Qataríes Y Emiratos quiere meter por el otro lado a su compañero Cristiano Capaz que se compre a Mbappé y se va a Mbappé y Cristiano para el City Es una locura mía Pero tienen a Cristiano ahora ¿Qué es lo que me choca a mí con Cristiano y el City? Es que sería una gran traición al Manchester United A la afición del Manchester United Sería una traición grandísima No sé si Cristiano está dispuesto a recibir el odio de la afición que más la ha querido en su historia Que es la de Manchester United Porque lo va a recibir mi gente Porque esto se llama traicionar a tu club Como si fuera Balsa Si sea Balsa yo cierro el canal de Youtube De toda esta historia Hablo de las flores Si Cristiano se va a Barcelona Para que ustedes entiendan más o menos El nivel de pampara que hay cuando Cristiano llega al City o no llega Para mí Difícil, difícil Yo prefiero Prefiero yo Que vaya al PSG a jugar con Messi Y todo Así va a tener las mismas Champions Y más que Messi Porque si ganan Si ganan Champions va a tener 6 Messi va a tener 5 Pero esa es mi opinión Mucha gente lo prefieren ver lejos de Messi Y jugando en el City Que tiene un tonco de equipaje Como proyecto Magnífico Proyecto Mañana mismo cierro Que entre la porte Que entre cualquiera Pero bueno Está difícil y complicado Ya Fabrizio lo está anunciando Es decir Que hay cosas por debajo de la mesa Como lo está diciendo en el videito pasado A ustedes Que se los puse aquí Que se los voy a retocar de nuevo Para que vean como es la pampara Jorge Mendes Está hablando probablemente Con el Manchester City Sobre Cristiano La Juventus hasta ahora No ha recibido nada Dice Cristiano Ronaldo Y Jorge Mendes Están confiantes de concluir Un movimiento con Manchester City Ya que Harry Kane No puede ficharlo Y el foco de Cristiano Ronaldo Es el City Para poder ganar un balón de oro Cristiano Ronaldo cree Que el movimiento Con el Manchester City Se hará posible este verano Porque ya ha hablado Con Bernardo Silva Ha hablado con Rubén Dí Ha hablado con Joao Cancelo Según el equipo Que fue que soltó el bombazo Este a primera hora Brother El bombazo aquí Del equipo Que es un periódico De prestigio Y la gente esta De AS También lo ponen Cristiano Se ven en el sitio Y explican todo lo que Explicaba yo en este video Señoras y señores Ha sido una tarde Súper agitada Cualquier cosa Y cualquier bombazo Entro en like rápidamente Así que tienen que estar atentos Al canal Atentos Full, 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 full time Porque la pampara está Que se llena de dulce No de lo siguiente Recuerda hermano Que estamos más que bendecidos Recuerda de dar tu like De suscripción De compartir De Ron Ron Rompe la campana Bien duro Y recuerda hermano Que ahí va a estar La membresía Con la membresía Que puedo hacer Hacerte membro del canal Poder ver todas las ligas Que te voy a poner Todas las champs Que te voy a poner Acuérdate que el sorteo Viene pronto Y también estamos vivos aquí Y también brother Vamos a estar Con la pampara vendida Porque tengo ahí abajo Twitter, Instagram Y Facebook Que me puedes seguir Por cualquiera de los tres lados Para que te enteres La última hora Y recuerda hermano La página vuestra Bella bendecida Toma, toma, toma Tengo un artigo Boom, bye, bye